Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Lucy Vargas, gracias por ponerle play a este video. Oigan, les quiero decir algo, si no se han suscrito a este canal, las invito a que se suscriban y me sigan en mis redes sociales. Y ahora sí, comenzamos el video. Oigan, el día de hoy traigo una colaboración con una amiga que vive en Italia, ella es Karina Melara. Vamos a conocerla para que sepan un poquito más de ella. Hola a todas, mi nombre es Karina Melara del canal Karina Melara y espero que pases por mi canal. Y si te gusta, pues que te quedes y te suscribas. Agradezco mucho de todo corazón a mi amiga Lucy por hacer esta colaboración conmigo. Y nada, besotes y las espero en mi canal. Chao, chao. Y bueno, pues entonces nos pusimos de acuerdo en hacer una comida típica. Así es que yo decidí hacer pupusas porque creo que tienen un cierto parecido con nuestra comida mexicana, como los sopes y gorditas. Pero en realidad no sé qué grado de dificultad tenga. Así es que las invito a que descubran conmigo cómo vamos a hacer estas pupusas. Y nos vemos en un ratito más. Bueno, pues vamos a comenzar. Aquí ya tengo agua hirviendo que es donde voy a hacer la salsita para las pupusas. Y esto que voy a estar utilizando. Aquí tengo la masa. Y pues vamos a empezar con la salsa. Me voy a ir guiando un poquito de tutoriales de YouTube. Ya veremos cuál es la diferencia entre las pupusas y las gorditas. Ahorita lo que vamos a hacer es la salsita que dice que hay que poner algunos pimientos verdes, tomates. A mí me gusta quitarles esto de aquí, la pulita. Y ya se los ponemos a hervir. No voy a hacer mucha salsa porque no sé qué sabor de él y no sé si les vaya a gustar en la familia. Digo más que nada por el tipo de sabor, ¿verdad? Que no sé si estamos acostumbrados. Entonces vamos a probar cosas nuevas. No siento que sea mucha diferencia. Cebolla y luego a unos chilitos de árbol. Nosotros no comemos tanto picante, entonces yo creo que con esto está bien. Yo creo que si ustedes comen más picante en su casa, bueno, voy a poner más. Y eso lo vamos a dejar hervir. Ah, pero falta poner orégano. No dice que lleve sal, a lo mejor la sal va a ser cuando lo vayamos a moler. Entonces lo vamos a dejar hervir esto. Mientras tanto vamos a pasar a hacer la verdurita que lleva encima, que lleva col, zanahoria, chile verde y cebolla. Entonces voy a empezar a picar. Vamos a empezar a picar. Bueno, aquí ya terminé de picar la verdura. Y ahora lo que voy a hacer es agregarle el vinagre de manzana. Pero vi que no se tiene que poner así puro porque pues se concentra mucho. Entonces lo que hice fue diluirlo con un poquito de agua. Y por último vamos a ponerle sal y orégano y lo vamos a mezclar. Ese es un poquito porque de verdad el orégano agarra bastante sabor. Sal, 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 aunque parezca que caiga mucho, no es mucho. Ahora sí el vinagre. Y lo vamos a mezclar. No tengo mi tumba burro, ¿eh? Por si se me he atorado. Ahí nada más checo rápido. Que quede bien revuelto. Les platico algo, no soy fan del olor del vinagre. No me gusta mucho. Pero ya sí como en la fruta o verdura más bien. En la verdura con vinagre ya, ya sabe diferente. Pero el olor, no sé, no me agrada. Entonces vamos a dejar que se mezcle todos los sabores y pues que se curta la verdura con el vinagre. Vamos a dejarlo por aquí. Y vamos a pasar a hacer los frijolitos. Ahora vamos a moler la salsa. Con un poquito de agua también, porque recuerden que lleva horera, entonces... Ay, lo hacía en la cochinera. Chilitos. Ahí está. Ok. Ahora vamos a ponerle un poquito de puré de tomate. Para que no se haga tan líquida la salsa. Porque vi que pues debe de estar ni espesa ni líquida. Vamos a agregar un poquito de consomé de pollo. Oye, y si a ti te gustan estos especieros, los hice yo. Te los voy a dejar en algún lugar de la pantalla para que vayas por ahí. Y veas como los hice y como organizé la cocina. Sal. Y ahora sí, vamos a moler. En la misma olla donde herví los tomates, agregué un chorrito de aceite. Ya se está calentando, si pueden escuchar, está caliente. Y ahí vamos a vaciar la mezcla de la salsa. Huele bastante bien. Miren, y si pueden ver, no nos quedó la salsa ni espesa, ni toda líquida. Quedó súper bien. Vamos a dejarla ahí unos minutitos. Mientras hacemos los frijolitos. Bueno, aquí tengo esta cacerola ya lista para freír los frijoles. Pero noté una variante entre estos del salvador y los de nosotros. En el tutorial del salvador dice que hay que poner aceite y cebolla a freír. Que creo que es lo que hacemos todas las mexicanas. Freír cebolla para que les dé ese sabor sabroso a los frijoles. Voy a subirle un poquito a la lumbre. Ahí está. Y pues bueno, vamos a freírla. Y luego ya que está frita, acá tengo, miren, los frijoles. Acá están los frijolitos ya. Y estos los vamos a licuar. Bueno, regresamos. Después de que se me terminó la pila, les explicaba. Que aquí en México lo que hacemos es que cuando ya está caliente nuestro aceite y la cebolla, vaciamos directamente los frijolitos y los molemos directamente aquí. O también los llevamos, los molemos y luego los vaciamos aquí. En lo que viene el tutorial es que esta cebolla la voy a poner en la licuadora. Y aquí mismo voy a moler los frijolitos. Entonces, pues eso es lo que vamos a hacer. Porque acuérdense que lo estamos haciendo estilo El Salvador. Entonces, pues si así dice, así lo hacemos. Ah, y también, por cierto, a mí me gusta ponerle consomé de pollo. Y en el tutorial super sí, dice que también lleva. Entonces, vamos a ponerle una cucharadita. Y ya lo que ustedes gusten de sal. Cucharadita pequeña. Así es que no pasa nada. Que no cunda el pánico. Vamos a ponerle un poquito más de caldito. Para que se muelan bien. Y pasarlos a la cacerola. Ya molí los frijoles, entonces ahora sí vamos a pasarlos. Les voy a confesar, es la primera vez que voy a hacer unos frijolitos re fritos. Casi siempre, yo siempre, casi siempre, yo siempre, casi siempre. Yo pues nada más los dejo así. Que hiervan un poquito y ya están. Pero bueno, vamos a ver ahora qué tal es esto de la refreída. Se tiene que quedar aquí. Y mientras vamos a hacer a preparar la masa. Yo acostumbro preparar la masa con un poco de sal de grano. Bueno, hagan de cuenta. Cuando llega de la tortillería, la pongo en un recipiente. Y entonces le agrego un poquito de agua. Agrego un poco de royal o polvo para hornear. Tal vez esto es como una trampita para que se me esponje la masa. Pero funciona. Y una cucharadita de sal. Así, tampoco me emociono, tampoco me emociono. Esto lo voy a batir. Y lo voy a dejar lista para empezar a preparar las pupusas. ¡Ay, qué nervios! Ah, ok. Y por este lado, siguen los frijolitos resfriéndose. Entonces, decía que hay que estarlos moviendo. Y que sí era normal este saltadero de grasa. Entonces, que de vez en vez, de vez en ratitos, de vez en cuando, hay que estarlos moviendo. Entonces, ahí están. Los voy a estar batiendo. Y ahorita regresamos. Vamos a darle su buena amasada a la masa. Porque tenemos que estar muy seguros de que se nos va a disolver la royal que le pusimos y los granitos de sal. Entonces, por eso es que es bien importante que le demos una muy buena amasada. Y de hecho, hasta ustedes mismos van a empezar a ver que como que la masa se comienza a inflar un poquito. Eso es normal. Y bien padre que nos va a quedar. Esperemos. Bueno, miren. Aquí está la masa. Ya está lista. Y de este lado, que los volteo. Ahí siguen estando los frijolitos. Se siguen resfriendo. Y pues ya casi están listos. Ahora voy a pasar los frijoles ya refritos para agregarles el quesito. Y como están calientes, pues se tiene que derretir el quesito. Y para esto vamos a conseguir queso rallado, asadero o oaxaca o manchego. No sé, del que encuentren ustedes. Que ya venga así en bolsita para que no batallen tanto. En el tutorial decía que, bueno, lo puedes hacer con la mano. Pero bueno, está caliente los frijoles. Si ven, todavía hasta humo les sale. Y la verdad es que no me quiero quemar. Y la otra es que, pues no quiero. No se crean. Así los mezclamos. Y miren, aquí podemos ver que le podemos echar un poquito más. Vamos a empezar a hacer las pupusas. Y ahí viene lo bueno porque, pues, quiero ver qué diferencia hay entre la pupusa y la gordita que conocemos aquí en México. Creo que aquí va a ser pieza clave, la armada de la pupusa. Bueno, pues ahora sí. Dice que tengo que poner un poco de aceite para llenarme las manos, para poder manejar la masa. Entonces, ya tengo la masa lista, el comal caliente. Y ahora lo que voy a hacer es agarrar un pedazo de masa. Antes de eso es ponerme aceite en las manos. Lo estoy haciendo con cucharas porque como yo tengo uñas, luego no quiero, ¿verdad? Obviamente, pues, mis manos están súper limpias y yo siempre cocino y jamás, miren, he tenido algún problema. Pero, pues, no faltan las personas que vengan a hacer sus malos comentarios. Entonces, por eso trato de hacerlo de la mejor manera higiénica posible. Entonces, bueno, dice que vamos a mazar esto. Y luego lo vamos a aplastar un poco. Pero no tanto. Y luego como que le vamos a hacer como un hoyito en el centro para que ahí pongamos el relleno. Y luego, ¡ay, qué me vio! Es como una versión gordita, diferente. A ver, yo sé que los de otros, los salvadoreños, ¿no? Que vean van a decir, no, ¿qué es esa señora que está haciendo? Pues, tratando de hacer pospuzas, oigan. ¡Ay, no! Lo hice que la tengo que cerrar, pero... Pero esto ya se me salió. Se me salió de control. ¿Qué está pasando? Se me está saliendo. No, esto no sirve. No está funcionando. No, esta no sirvió. A ver, ahora. Aquí así le corteamos. Le voy a agregar un poquito más de masa. A ver, vamos a costearla. A ver, vamos a ver si lo empiezo a manipular así. Que no está ni gruesa. A ver. Ahora entiendo por qué decían que si eres principiante no le pusieras tantos frijoles. Y creo que también me pasé por ahí. Y luego las cierro. ¡Ay, ahora ya no se me rompió! Las cierro. Luego así como un muñito. Y luego esto, creo que se corta. Corta. Y entonces. Lo empiezo a mozar un poco. ¡Qué oso! No se hace el pupus. Mejor les hago una gordita. A ver, lo voy a poner así. ¡Uy, jollo! No, no, no. Fue en total. Nos tiene que salir como a ver. ¿Qué es eso? Y eso que yo sé, hace gordita, sé. Pero esto... Esto es diferente. Lo voy a tratar de expandir lo más que se pueda. Estoy tratando de captar la técnica precisa. Tengo que hacerme mi maña. Y esta mientras tanto ahí se está haciendo. Luego, que le corto esto. Y entonces. Aquí viene la magia. Aquí viene lo difícil. Que no se nos abra. Parece que ahí está. ¡Uh! Vamos a ponerla a cocinar. Y vamos a hacer la siguiente. ¡Vamos! 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 Ahora les voy a hacer una gorrita o un sope, a ver que sale, al estilo mexicano, así ya para que vean. Es que también aquí en México tenemos mucha diversidad en cuestión de hacer este tipo de cosas, porque hay sopes, hay zarapes, hay pellizcadas, hay, no sé, pero hay un chorro la verdad. Luego se las investigaré y se las enseñaré. Siempre es bueno aprender cosas buenas y no hay que estar criticando a las personas, ¿no? Entonces lo importante es aprender y conocer. Esta la voy a hacer una gorda. Y este va a ser el sope. A veces también les podemos poner un poquito de aceite o simplemente dejarlas así en el colmar. Y el sope ya cuando está así, lo que hacemos nosotros es sacarlo y le hacemos como una cazuelita, o no sé, siempre lo he dicho yo así. Sí quema, pero bueno, te tienes que hacer callos. O pues, no sé, a veces también con una, con unas servilletas y se te hace muy caliente, también aplica. ¿Por qué no? El chiste es que uno se haga sus mañas. Pero ya, y pues bueno, ya que está este así, aquí ponemos el relleno, que aquí en México lo usamos de muchos. Frijolitos, picadillo, chicharrón, no hombre, una infinidad. O sea, nuestro sopecito. Y entonces, ahora sí le ponemos nuestros frijolitos. Y a esto nosotros ya le echamos lechuguita, queso y salsita de tomate también, bien rica. Ahora les voy a explicar la gordita. Como bien dice su nombre, queda un poco más gordita. Porque lo que hacemos es cortarle un cacho. Se abre y en medio es donde vamos a colocar el relleno, que en este caso va a ser los frijolitos. ¿Ven? O sea, yo creo que casi es lo mismo, pero con diferentes técnicas. Entonces, ahí está la gordita. Igual a esto se le pone salsita y queda súper rica. Pues ahora sí les puedo decir que aprendí algo nuevo. Y para nosotros las mujeres y amas de casa, nos encanta siempre estar aprendiendo algo nuevo de recetas. Así es que espero que les haya gustado este video. Nos vemos en el próximo. Cuídense. Bendiciones. Bye, bye. Chau. Bye. Gracias por ver el video.